¡Claver! ¡Claver! ¡Marche todo en el sueño! ¡Te me enseñaste a querer! ¡Oh Dios! ¡Claver! 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 En un fin de la vida, se podrá ser el amor. En un fin de la vida, se podrá ser el amor. El que fue mi Dios. Hoy me llevan, hoy me nacen, destrozando el hombre. Hoy me nacen, de todos los mayores. El que fue mi Dios, hoy me nacen, hoy me nacen, hoy me nacen. Hoy me nacen, hoy me nacen. Hoy me nacen, hoy me nacen. Hoy se viene, hoy me nacen, En el mundo de las sedes, por otros creeres, olvidas de mi amor. Mi ilusión, hoy llevándome en la cena, desrozando el doble sueño, que fue mi ilusión. Hoy se viento de las sedes, por otros creeres, olvidas de mi amor. Hoy se viento de las sedes, por otros creeres, olvidas mi amor. En el mundo de las sedes, por otros creeres, olvidas de mi amor. Te doy vergüenza. En el mundo de las sedes, por otros creeres, olvidas de mi amor.